Hoy hablaremos acerca de la ergonomía aplicada en el lugar de trabajo y los factores de riesgo psicosocial que aumentan el riesgo de sufrir un trastorno muscoesquelético. En la mayoría de trabajos, independientemente del sector en que se trate, nos encontramos con factores de riesgo que pueden ocasionar lesiones muscoesqueléticas. Es una de las causas que más bajas laborales provocan, además del dolor y las molestias que causan. ¿Qué es la ergonomía aplicada al lugar de trabajo? La ergonomía aplicada a la seguridad en el trabajo es todo el conjunto de técnicas y herramientas que ayudan a la parte postural y fisiológica del cuerpo. En el Perú, pasamos más de 48 horas semanales en nuestro trabajo. Es de suma importancia que los síntomas se sintamos cómodos en este ambiente. El objetivo de la ergonomía, o también llamado psicosociología del trabajo, es justamente evitar estas situaciones y lograr adaptar el ambiente a las necesidades y capacidades de los colaboradores. De esta manera, mejorar su operatividad, seguridad y bienestar. El área de trabajo debe estar diseñada para satisfacer tanto las necesidades de la empresa como de la persona que desempeñará su tarea en él. Dentro del marco normativo, se debe tener en cuenta aspectos como el emplazamiento, el mobiliario, la eliminación, la accesibilidad a las diferentes instalaciones, el número de puestos de trabajo, la temperatura, las características de los materiales que se utilizan, etc. Factores de riesgo psicosocial que aumentan el riesgo de sufrir un trastorno muscoesquelético. Como ustedes saben, los trastornos muscoesqueléticos constituyen una de las principales causas de ausentismo laboral. Esto debido al estrés laboral, al trabajo de la ocupación, tareas rutinarias, la carga laboral alta. Estos factores de riesgo psicosocial exponen a sufrir un trastorno muscoesquelético, incluso cuando hay una baja o nula exposición de factores a riesgo físico. ¿Qué factores son ellos? Uno de ellos es la carga mental. La carga mental es el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. Es decir, el nivel de actividad mental o de esfuerzo intelectual necesario para desarrollar su tarea. Contenido del trabajo. Es el conjunto de tareas que desempeña el trabajador en el desarrollo de su actividad laboral, para lo cual el operario debe desarrollar diferentes habilidades, conocimientos y capacidades que le permitan realizar la tarea. Además, el trabajador debe sentir que su trabajo es útil para la organización y responder a sus necesidades y expectativas, permitiendo su desarrollo personal y psicológico. Demandas psicológicas son las distintas exigencias a las que el trabajador o trabajadora ha de hacer frente en el trabajo. Por su naturaleza pueden ser cualitativas, cognitivas, emocionales o esconder emociones. El clima laboral se define como el medio ambiente físico y humano en el que se desarrolla el trabajo. Influye en la satisfacción de la planilla y está relacionado con la forma de relacionarse y la cultura de la empresa. Así deben tener en cuenta mucho la participación, el reconocimiento, la planificación del trabajo al respecto y la comunicación. Importancia del cuestionario nórdico para la identificación de trastornos muscoesqueléticos. Para explicar la relación entre la aparición de trastornos muscoesqueléticos y los factores de riesgo a los que se exponen los trabajadores, se han generado diversos métodos para identificarlos y evaluar su impacto en la salud, siendo la aplicación de cuestionarios el medio más utilizado, debido a lo rápido, sencillo y económico que resulta para recopilar y registrar los datos necesarios. Dentro de ellos encontramos el cuestionario nórdico. ¿Qué es el cuestionario nórdico? Es un cuestionario estandarizado para la detección y análisis de síntomas muscoesqueléticos, aplicable en el contexto de estudios ergonómicos o de salud ocupacional, con el fin de detectar la existencia de síntomas iniciales, que todavía no han constituido enfermedad o no han llevado aún a consultar al médico. Su valor radica en que nos da información que permite estimar el nivel de riesgos de manera proactiva y nos permite una actuación precoz. Este cuestionario sirve para recopilar información sobre dolor, fatiga o disconfort en distintas zonas corporales. Muchas veces no se va al médico apenas aparecen los primeros síntomas y nos interesa conocer si existe cualquier molestia, especialmente si las personas no han consultado aún por ellas. En el dibujo de al lado se observan las distintas partes corporales contempladas en el cuestionario. Los límites entre las distintas partes no están claramente definidos y no es problema porque se superpone. Toda la información aquí recopilada será usada para fines de la investigación de posibles factores que causen fatigas en el trabajo. Los objetivos del cuestionario anónico son la detección de trastornos muscoesqueléticos en un contexto de intervención ergonómica. La detección temprana de sintomatología muscoesquelética puede servir como herramienta de diagnóstico para analizar los factores de riesgo a los que se exponen los trabajadores. La localización de los síntomas puede ser expresión directa de los desajustes o incompatibilidades del usuario en la ejecución de su tarea, en el diseño del puesto de trabajo o el uso de herramientas, entre otros. Otro objetivo es la atención en servicios de salud ocupacional o de prevención de riesgos. Su uso puede proporcionar medios para evaluar el resultado de los estudios sobre los trastornos muscoesqueléticos. Los profesionales de estos servicios pueden usar este cuestionario para multipropósitos, por ejemplo, para el análisis de la carga laboral, para el seguimiento de los efectos de las mejoras implementadas en los puestos de trabajo e incluso para ayudar a determinar la evolución de la salud de un trabajador con un trastorno muscoesquelético. Recuerda, es importante que al momento de responder el cuestionario nórdico lo realicemos de forma veraz para que nos ayude a identificar los posibles trastornos muscoesqueléticos de forma pricos. Mantente alerta en todo momento. Caminar es una de las actividades que repetimos todos los días y no debería representar ningún tipo de riesgo. Sin embargo, los eventos que se vienen presentando en la compañía por el solo hecho de caminar indican lo contrario. De allí, que no debemos confiarnos y por más repetitiva que sea una actividad, debemos mantener todos nuestros sentidos alerta. Recuerda, toda actividad, por más conocida y simple que nos parezca, puede generarnos algún tipo de lesión. Si no la realizamos de manera correcta, por ejemplo, una caída, resbalón o tropezón, se genera porque vamos distraídos, apurados y o tomando atajos en la calle. Pregunto, ¿cómo evitarías sufrir una caída? Al transitar por la calle, antes de hacer algo, deten. Ten claro lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y dónde lo vas a hacer. Camina atento a tu entorno en todo momento. Significa no usar equipos electrónicos, no distraerse con algún tipo de letrero publicitario o evento que tengas enfrente. Evita caminar apresurado o correr, puede ocasionar que tropieces, resbales o caigas en algún desnivel. Al caminar por la vereda, hazlo por el medio, nunca lo hagas por los bordes, puedes resbalar y caer. Si en tu recorrido tienes un camino irregular, el primer paso para cruzarlo es buscar un camino alterno y si no lo hubiera, cruza el camino viendo dónde colocas tus pies. Al usar una escalera fija, siempre usa los pasamanos y barandillas, son accesorios de importancia al bajar o subir una escalera. Al bajar o subir, hazlo escalón por escalón, no corras y mucho menos salgas. Apresurar el paso puede ser la causa de sufrir alguna lesión, por lo que la tensión en el camino es la causa que salgas ileso al finalizar del día. Mantengámonos comunicados para que juntos construyamos una cultura de seguridad. No olvides ingresar a nuestra plataforma virtual y suscribirte a nuestro canal en YouTube Paz y Selva.